Mi niña es quien pone una esperanza con su amor en cada día quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría mi niña me ha enseñado cada instante a encontrar tanta belleza en un mundo que hasta ahora yo miraba a través de mi tristeza Mi niña cree en mi y me siento tan humilde ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño Así soy yo, mi niña de mí Y sonrío al futuro porque sé que la tarde de mi vida llegará y a mi lado ella estará igual que hoy igual Mi niña va guiando mi camino con su amor como una estrella Ella piensa que soy bueno y a mi vida la bondad la trajo en ella Mi niña cree en mí y me siento tan humilde ante este amor Y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño Así soy yo, mi niña de mí Así soy yo, mi niña cree en mí Y sonrío al futuro porque sé que la tarde de mi vida llegará Y a mi lado ella estará igual que hoy igual Mi niña la que me enseñó lo que es el amor Quien me llena de esperanza cada día con su amor Mi niña la que me enseñó Ella me enseñó lo que es el amor Me ha entregado en cada beso su inocencia y su pasión Mi niña la que me enseñó lo que es el amor Con tan solo una sonrisa me devuelve la ilusión Mi niña la que me enseñó su ternura lo que es el amor Ella borra todas mis tristezas Solo con ella conocí un mundo mejor Mi niña la que me enseñó lo que es el amor Una estrella que me guía de mi vida la razón Mi niña la que me enseñó lo que es el amor Es mi niña y la quiero con todo mi corazón Es la dueña de mi amor Es mi niña y la quiero Cuando la quiero La quiero Me ha brindado a cada instante de su vida lo mejor Ella es mi inspiración Es mi niña y la quiero La quiero Mi niña cree en mí y a su lado Soy el hombre más feliz El único que me haya olvidado Lo que es el amor es mi amor Es mi amor Yo lo que es el amor Yo lo que es el amor Y la quiero Es mi amor De su vida Mi niña y la quiero Gracias por ver el video